Cusi, cusi, mamuchcán, chiquita Ay, 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 linda paisanita Riqurán, chiquita, quicharís, pach Ay, 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 chasquí, cunán, chiquita Ay, 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 presidentín, chiquita Ay, 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 ay Amén. 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 A ver, saluden al señor presidente, levante la banderita, levante la banderita. Saluda, presidente. Señoras y señores, muy buenos días. Esta mañana, en el Día del Campesino, nos encontramos en la comunidad de San Cristóbal, de Casa Orjo, Yanama, región Ayacucho, para dar inicio a la inauguración del sistema de riego tecnificado por aspersión en esta comunidad, perteneciente al distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, en el marco del programa Sierra Azul, en la región Ayacucho. El presente proyecto regará 190 hectáreas con riego tecnificado, beneficiando a 113 familias de pequeños agricultores. A continuación, palabras de bienvenida del señor Alejandro Alangia Mendoza, representante de la comunidad de Casa Orjo, Yanama. Honorable presidente de la República, Pedro Pablo Kochisque, excelentísimo ministro de Agricultura, ingeniero José Manuel Hernández. Dignas autoridades, dignas autoridades, público presente. Reciban el saludo cordial fraterno a nombre de la comunidad campesina de San Cristóbal de Casa Orjo. Asimismo, le damos la bienvenida a este proyecto riego tecnificado Casa Orjo, Yanama. Para nosotros es un día tan importante hoy día, recibirlos en esta comunidad, por ser un día especial, por día del campesino, nuestro día. Desde luego, un abrazo fraterno para todos los agricultores. Señor presidente, señor ministro, quiero decir, antes, Casa Orjo solamente esperaba la gracia del señor. Señor, si llovía cosechábamos, si no llovía, no vía cosecha. Hoy por hoy, esta comunidad ya cuenta con riego, gracias al proyecto especial Río Cachi. Aún más, ya contamos con riego tecnificado. Gracias, señor presidente, gracias, señor ministro, este proyecto ha anhelado que muchos años esperábamos se hizo realidad hoy día. Quiero decir también, señor presidente, en este proyecto la comunidad ha participado activamente desde un inicio hasta el final, de la mano, con el PSI. Y también nuestro reconocimiento profundo a los profesionales técnicos de este programa. Con este riego, ya estamos viendo un cambio, señor presidente, señor ministro. Estamos ahorrando agua y estamos incrementando nuestra producción y el pasto para nuestra ganadería. Desde luego, señor presidente, nuestro profundo agradecimiento. También quiero decir que la comunidad ha retribuido el aporte económico para concretizar este proyecto. De igual manera, señor presidente, quiero manifestar aprovechando esta oportunidad para solicitarle a su digno despacho y que nos siga apoyando en las cadenas productivas que hace mismo maquinaria agrícola para aumentar nuestras fronteras agrícolas. De igual manera, masificar este tipo de proyecto riego tecnificado a nivel de esta región de Ayacucho. Para terminar, para terminar, a nombre de esta comunidad campesina San Cristóbal de Cazahorjo, quedamos sumamente agradecidos, señor ministro, señor presidente. Esperando, pues, la próxima visita, creo que vamos a esperar acá en su casa. Permítanme decir, hermanos campesinos, Causachón presidente de la República, Pedro Pablo Cochisque, Causachón ministro de Agricultura, Causachón PSI, Causachón campesinado ayacuchano, Muchas gracias. A continuación, palabras del ministro de Agricultura, José Hernández. Señor presidente, señores congresistas, funcionarios, autoridades, hermanas y hermanos del campo, acabamos de estar con el señor presidente en las alturas de la comunidad de Ezequia, en las alturas de Angaraes, en Huancabélica. Y estamos aquí para celebrar con ustedes el inicio de este proyecto, para inaugurarlo en un día muy especial, en el día en que los hombres y mujeres del campo reciben las felicitaciones como 24 de junio por el Día del Campesino. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a todos ustedes porque ustedes suministran los alimentos que consumimos los 32 millones de peruanos. tenemos muchas oportunidades, también tenemos muchos retos, pero tengan en cuenta siempre que estaremos pendientes de ustedes, que muchas veces no los podemos visitar, pero el presidente los tiene en la mente y en el corazón. Y que el ministro de Agricultura, por la indicación de nuestro presidente, también los tenemos en la mente y en el corazón. siempre estaremos pensando en ustedes, estaremos apoyándolos en sus proyectos, en sus programas, y tengan la seguridad que no los defraudaremos, tengan la seguridad también que no los olvidaremos. A la comunidad de Casagorco, mis felicitaciones y mi agradecimiento por sus palabras. A todo el pueblo de Ayacucho, también mi agradecimiento. Y hoy día, en este 24 de junio, quiero que todos ustedes griten conmigo lo siguiente, hoy se celebra el Día del Campesino, y quiero que rindamos un tributo a todos los productores del Perú, a todos aquellos que suministran los alimentos que comemos diariamente. Les agradezco y digan conmigo, van a repetir, ¡Feliz Día del Campesino! ¡Feliz Día del Campesino en el Perú! ¡Feliz Día de la Comunidad, de todos los trabajadores de Casagorco! ¡Feliz Día Perú! ¡Viva el Perú y muchas gracias! A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Puchin. Ahora, en este Día del Campesino, vamos a proceder a prender el sistema de riego. Y como ustedes ven, aquí atrás, está funcionando el tractor ahí y necesitamos más técnica para no tener que trabajar tanto y para producir más. Eso es lo que queremos en el Día del Campesino. Eso es lo que queremos en el Día del Campesino. Más técnica, más ayuda, más crédito, más sistema de mercadeo. Yo me llevo feliz mis papitas para mi cena esta noche. Las lindas papitas que están aquí. ¡Feliz Día del Campesino! Solo quiero despedirme de ustedes diciendo algo. ¡Causachum al Paranuchif! ¡Causachum! Eso, adelante. Eso quiere decir ¡Feliz Día del Campesino! A continuación, la apertura simbólica de la válvula de aspersión a cargo del señor Presidente de la República. Mirando a la cámara tiene que subir hasta pelaní. ¡Feliz Día del Campesino! ¡Qué tiempo! Esa es mi voz, esa es mía. Esa es mi voz, esa es mi voz. Gracias a su presencia. 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 Gracias a su presencia.